Wichirutz, gracias por el follow ¿Qué pasa Maxter? Gracias por quitarme y ponerme el follow Yo no le gusté mía, saludos ¿Qué tal quedó el juego? Pues veo muchos haters en el chat A mí me gusta, a mí me gusta Yo estoy excitado Ya han pasado tres días y este Profeta aún sigue Sin aparecer Espero no haber cometido un grave error Al confiar en él Jefe de guerra, los clanes Están en camino, tal como ordenaste Pero les llevaré un tiempo a llegar hasta aquí Entonces Debemos preparar este campamento De inmediato, quiero que mis Guerreros tengan comida y albergue cuando Lleguen, si jefe De guerra, guerrero ¿Hay alguna novedad sobre Grommash Hellscream? Él y su Clan Worson ya tendría que haber llegado Es que juegan con la nostalgia Los que aman el juego van a pagar esos No es para jalar nuevos Jugadores, es para jalar lo que les gusta ¿Dónde diablos estás? Como yo, ¿verdad? El botón presentado en la parte superior de la pantalla indica que se ha actualizado tu diario de misiones Para saber más sobre tus objetivos, haz clic en el botón misiones Hay una mujer Mujer Yo soy el jefe de guerra Cuando las misiones regresan a tu sala principal, tu reserva de oro aumenta Trabajo, trabajo Vamos, vamos Entrenar una unidad Lleva tiempo Al seleccionar la sala principal Podrás ver un indicador de progreso en la parte inferior Central de la pantalla Acabas de establecer un punto de reunión para tu estructura Cada vez que una unidad finalice su entrenamiento en esta edificación Irá automáticamente a la ubicación del punto de reunión Para establecer un punto de reunión Selecciona una de tus estructuras productoras de unidades Y haz clic derecho en el lugar donde quieres que aparezca el punto de reunión Para mantener a una población más grande Tendrás que construir más madrigueras de los hombres Los espíritus están inquietos Las cerrillas de guerra bien ubicadas Pueden incrementar la efectividad de tus recolectores de madera Ordenale a un peón que construya una cerrería de guerra Cerca de donde tus peones están recolectando madera Yo soy el jefe de guerra ¿Tral se parece a Scrooge? Hagámoslo Después de despertar Esta es la demo del Kickstarter Ah, no seas culo, güey Espero ganarme este Warcraft 3 con la espira Oh, sí, es cierto, la espira está... Qué bueno que me acordaste Si no, Swap, mira Me los corta La espira está regalando un Warcraft 3 con el Superforge Si no quieren pagarlo, ahí se lo pueden ganar Entrena cinco brutos A ver, Hellsite Hellsite Este, Caín Arris Chiro Splatter, vengan Ocupo cinco Ocupo cinco Hagámoslo Yo soy el jefe de guerra Ahí está Chiro, güey Trabajo finalizado No, Guy Sí La cerrería de guerra contiene diversas mejoras que puedes investigar para agregar a tus tropas Para ver qué mejoras están disponibles, selecciona tu cerrería de guerra En la Saiyan se luce a todos Aquí, ven, qué pedo ¿En qué liga crees quedar en Warcraft 3? Creo que no hay ligas todavía, güey No sé, soy como diamante, güey Trabajo finalizado A ver, ahí viene mi primer bruto ¿Qué quieres? Este tutorial, pues obviamente Continúa generando brutos hasta que alcances el objetivo de tu misión No me hace falta, pero hay gente que no conoce el juego Para que entiendan ¿Por qué hay héroes? ¿Por qué? ¿Qué recursos hay? Aquí hay oro y madera En Starcafés y Heraligas Todas las mejoras disponibles aparecen como botones en el cuadro de comandos de la cerrería de guerra Para investigar una mejora, haz clic izquierdo en la que quieres comprar No tengo idea, Satanás, pero según si van a poner ligas Mi vida por la horda ¿Jefe? Ay, necesito cinco... Sí ¿Tengo que hacer algo? Okidoki Logregar, local Piedra no hay Por el honor Dabu Yo soy el jefe de guerra Saca un veracruzano A ver si ya le pones high settings maracogliau Está puesto, bueno Ah, me estás trolleando, ¿verdad? Está en lo más alto Ya no se puede más, güey Ya, güey, dejen de me molestar Se ve bien, por favor Hagámoslo El mismo güey hace todas las voces Ya no me molen Loctar Místico Vosgas por follow Mi vida por la horda Trabajo finalizado Juegan, a ver, cuando nos acabamos la campaña Porque esto va para YouTube Esto va para YouTube La campaña va para YouTube Bueno, Jack, saludos Estás ganando gente, mi gym Saludos, bandita Bienvenidos Qué bueno que les guste El lugar que es bueno El material Mi vida por la horda Hagámoslo Falta un bruto, no más Ya voy a atacar No, tengo que hacer cinco Es la misión Mi vida por la horda De Latinoamérica Perdón, místicos De Latinoamérica Porcos Están violando la ley de reclusión de la Alianza Ya hemos capturado a uno de sus líderes Si se rinden ahora Les perdonaremos la vida Jefe de guerra Dicen que han capturado a uno de nuestros líderes Tal vez se refieran a Grommash Espero que no Pero si han capturado a Hellscream Haré que se arrepientan ¡Loktar o GAR! Vengan mis guerreros Expulsaremos a los humanos de aquí ¡Lokregar no GAR! ¡Están atacando nuestra base! Miren, hasta ahorita Lo único que no me ha gustado Son las voces Las voces Dejan mucho que desear Hagámoslo ¡Lokregar no GAR! No hay ni de ¡Daro! Alguien en el chat Puso El Leoprada puto Ya salte de la beta Jijos de ¿Esto da Poppy? ¿Tiene 3000 viewers? ¡Esto da Poppy! Yo soy el Jim Rantz ¡Sí! ¡Esos patéticos humanos ya son historia! Cruza el puente contral y el resto de tus fuerzas y encuentra a Gromash Vamos a rescatar a Gromash y Kelsky En gallego es que si lo cambio de idioma vamos a esperar otra vez a descargarlo ¡Por el honor! Es nuestra región Sí, son las bases de la tambor ¿Cómo le cambian las cositas a las santanas? Creo que tienes que cambiar el archivo Es más técnico eso ¿Cómo cambiaste el narrador en la aplicación de Badonet? Gruby, trae 14.000 viewers a la perca Sí Quiero ir por Domega ¡Por la horda! Yo soy el jefe de guerra ¿Jefe? Pinche celos Trabajo finalizado Los espíritus están inquietos Cuando controlas a muchos taumaturgos a la vez A veces es necesario alternar rápidamente entre ellos para poder lanzar sus hechizos individuales Con la interfaz de su equipo Con la interfaz de su equipo puedes realizar una sección sin necesidad de seleccionarlos individualmente Verás que las unidades seleccionadas actualmente aparecen como pequeños retratos en la parte inferior central de la pantalla El retrato de una de las unidades está resaltado en amarillo Eso significa que ese es el subgrupo activo actualmente Puedes alternar entre los diferentes subgrupos al presionar la tecla tab o al hacer clic izquierdo en uno de los retratos que no esté resaltado Eso activa el subgrupo y muestra los excesos de unidades en tu cuadro de comandos Tu ejército ha crecido tanto que ahora necesitas usar parte de tus ingresos para mantenerlo Este costo de manutención se llama mantenimiento ¿Tengo que hacer algo? Yo soy el jefe de guerra Jefe de guerra Ya sabemos donde tienen encerrado a Gromash Pero nadie está protegida por torres de guardias de cosadas ¡Muy peoromash! El narrador está muy fuerte ¿Le puedo bajar? No, es que viene... La voz viene con el efecto de sonido O sea, si yo le bajo aquí También se le bajan los sonidos, supongo ¿Le puedo bajar a 70 tal vez? ¿Para qué me dan el shaman para furgar si no me ponen ni... ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Ah! 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 Los espíritus están inquietos ¡Diríjeme! ¡Hm! ¡Pero ganas! Gromash, ¿estás bien? Estoy bien, hermanito Por suerte Solo hirieron mi orgullo Bien Porque tenemos que irnos de aquí ahora Abandonaremos las tierras de los humanos para siempre Al fin Sígueme Tengo una idea Podemos zarpar en los barcos de los humanos Perfecto Pero tendremos que esperar al resto de la horda La horda está reunida, jefe de guerra Aguardamos órdenes Ve, Joventral Ve hacia el oeste a las tierras de Kalindor Allí es donde encontrarás tu destino Allí es donde tu gente encontrará la salvación No Pero es tan grande Haber 若 Vier Sele Os Un 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 Un